Buenos días, perfecto, a mí me están corroborando. Lorena, muchas gracias. Fran, Rodrigo, Iván también, Sergio, Iván, muchas gracias. Al ir, el seminario se dictó de forma correcta el día viernes a las 11 am. Era seminario de introducción al trading por Emilio Picharro. Si tuviste algún problema, te sugiero que te conectes con tu asesor para que te mande la grabación y obviamente puedas recibir esa información que se compartió en ese seminario. Así que, perfecto, me corroboran, se ve bien la pantalla, se escucha bien el audio. Entonces, sin más, damos por iniciado el seminario de apertura del día de hoy. Vámonos directamente a los gráficos. Perfecto, bueno, como veníamos comentando, al principio del día de ayer tuvimos plebiscito aquí en Chile, ¿verdad? Se sabía que había una nueva propuesta de una nueva constitución, ¿verdad?, creada por la derecha, la cual no fue recibida por la gran mayoría de los chilenos ya. Por ende, nos vamos a quedar con la constitución que venimos trayendo desde 1970 aproximadamente, ya en la cual obviamente ha tenido sus cambios durante diferentes presidentes que han pasado por ahí. Pero el país en esta oportunidad dijo que no, que se prefería quedar, ¿verdad?, con la constitución pasada, hay que traer una nueva. Así que, bueno, estas elecciones se dieron, como les digo, el día de ayer. En contra ganó un 55% versus un 44%. Así que vemos como la gran mayoría del país decidió no adherirse, ¿verdad?, a esta nueva constitución que estaban sugiriendo, ¿ya? Así que sabíamos que esto iba a generar gran volatilidad. Yo pensé que el día de hoy íbamos a abrir con un gap mucho más alcista, ¿verdad?, un gap mucho más grande. En realidad el mercado no se movió muchísimo, ¿ya?, principalmente porque se sabía o se esperaba que ganara el rechazo, ¿ya? O sea, todos los sondeos anteriores, semanas anteriores, si bien es cierto, bueno, lo habíamos hablado semanas anteriores también, las encuestas daban por una gran mayoría que iba a ganar el rechazo, ¿verdad?, a medida que nos fuimos acercando a la semana de votación, esta diferencia se fue disminuyendo hasta una semana antes, ¿verdad?, que estaba un poquito parejo. Yo pensé que iba a ser un 52-48, podría haber sido. En realidad fue un poquito más pronunciado las votaciones con respecto al rechazo, ¿ya? Así que, bueno, vamos a tener eso en consideración. Aún así, yo sigo viendo el dólar alcista. Recuerden que esto es incertidumbre para el país. De todas formas, bueno, yo estaba viendo ayer las declaraciones del presidente, se supone que ya no van a hacer más cambios a esta constitución. Ya a Boris tampoco le queda mucho tiempo y tampoco le quedan los recursos para volver a plantear una nueva constitución, ¿verdad? Ustedes saben que esto genera, obviamente, mucha incertidumbre en un país y obviamente eso no nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estanca la economía, ¿verdad? Así que, bueno, él se comprometió, dijo que ya no van a haber más cambios con respecto a la nueva constitución, o sea, con la constitución que nos quedamos, ¿verdad? Que esta es la que tenemos, ¿verdad? Y ahora él se va a dedicar a otras cosas en su mandato presidencial. Así que esperemos que eso sea así para que obviamente no sigamos viendo cómo el dólar, perdón, el peso chileno se sigue depreciando frente al dólar, ¿ya? Así que, bueno, teniendo eso en consideración, yo sigo viendo el dólar muy alcista, ¿ya? Yo pienso que vamos a ir a buscar en esta instancia los 8.90, pero antes, obviamente, de pasarnos directamente al gráfico del dólar-peso, me gustaría analizar un poquito dólar-índex, cobre, y ahí seguimos, obviamente, con el análisis, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver, yo estoy analizando durante la semana el gráfico del dólar-índex, y en realidad yo el dólar-índex en temporalidades mayores sigo viendo con una clara tendencia alcista, ¿ya? Ya vemos cómo en esta zona se rompe la estructura, ¿verdad? El activo rompe la estructura con este fuerte impulso, y ahora, ¿qué es lo que estamos presenciando? Un retroceso para seguir subiendo, ¿ya? Esta gran caída que vemos acá, recordemos que la semana pasada tuvimos decisión de tasa por parte de la FED, ¿verdad? En el cual se mantuvieron las tasas, y Jerome Powell se vio un poquito más optimista con respecto a empezar a bajar las tasas del 2024, ¿ya? Lo que el mercado lo tomó de forma negativa, obviamente, hizo que el dólar-índex cayera, y todo lo que fueron las tasas, ¿verdad?, de política monetaria, o sea, perdón, y todo lo que fueron las bolsas, ¿verdad?, ya sea europeas, bolsas americanas, subieron ya algunas, de hecho, rompiendo máximos históricos, ¿ya? Así que, obviamente, el mercado no se lo tomó de buena forma, el discurso que tuvo Jerome Powell durante la semana pasada, es por eso que miembros de la Reserva Federal tuvieron que salir a una reunión el día viernes para tratar de poner paños fríos, esto es lo que había dicho Jerome Powell, ¿verdad?, diciendo que todavía no están viendo cuándo se empiezan a bajar las tasas y que lo más probable, obviamente, es que se mantengan en el techo más del tiempo que tenían ellos previsto, ¿verdad? Así que eso, obviamente, hizo que el dólar rebotara, vemos cómo el día viernes el dólar pegó ese gran rebote, aquí lo podemos ver con esa vela envolvente fuerte, ¿verdad?, y obviamente eso también hace que el dólar-peso pueda seguir subiendo, ¿ya?, así que, para qué vamos teniendo eso en consideración. Bueno, cobre, lo sigo viendo bajista, creo que está en una zona de rebote ahora, yo creo que en la zona donde está podríamos ver movimiento hacia la baja, ¿verdad? Así que, bueno, de todas formas, esto ya lo habíamos analizado anteriormente, vemos que no había quebrado la estructura. Perfecto, a ver, vamos a ir marcando acá. Vemos cómo había quebrado la estructura, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, alguien nos quebró la estructura que estábamos esperando la semana pasada, un retroceso, y ahora para seguir cayendo, ¿ya? Así que esa es la visión que tengo con respecto al cobre, yo lo veo más negativo, creo que podríamos tener una semana bajista, ¿ya? Así que, bueno, teniendo entonces esos dos factores en consideración, nos vamos directamente al dólar-peso, dólar-peso entonces ganó el rechazo, ¿verdad? No ganó la prueba, yo creía que si ganaba la prueba, podríamos haber abierto con un gap de unos 10 pesos a la baja, ¿verdad? Obviamente eso fortalecía la moneda nacional, y si ganaba el rechazo, yo pensé que íbamos a ver un gap alcista de unos 10, 15 pesos, ya no fue tan pronunciado el gap, de hecho abrió prácticamente en línea, en comparación a lo que cerró, pero yo lo sigo viendo alcista, creo que vamos a ir a buscar los 8,90 en primera instancia, así que yo voy a estar comprado, de hecho yo traía posiciones en compra de la semana pasada, y voy a abrir los demás perfectos ahí para ir a buscar la zona de los 8,80, yo creo que, perdón, de los 8,90. Vamos a dejar el take profit en los 8,90, estoy entrando ahora que está en 8,78, y voy a dejar mi stop block por debajo de este último mínimo en los 8,68 aproximadamente, ¿ya? Así que yo lo sigo viendo muy alcista, de todas formas la estructura también me lo dice, ¿verdad? Estamos confluenciando varios factores en este caso, por ejemplo impulso, retroceso, impulso, aquí me quebra la estructura, hace un impulso, aquí hace un nuevo impulso, un retroceso, y que es lo que estamos esperando, y que mínimo vaya a romper este máximo de acá, ¿ya? Así que yo voy a entrar comprado en dólar peso, entonces con take profit en los 8,90 y stop loss en los 8,68. Perfecto, vámonos a la bolsa ahora. Bueno, tenemos un mercado europeo un poco en rojo el día lunes, principalmente por el IBEX, el DAX y el CAC 40, podríamos tener un retroceso después del fuerte impulso que vimos en las bolsas la semana pasada, ya tras una semana de rally por un tono un poquito más negativo por parte de Jerome Power, ¿verdad? Que lo veníamos conversando recién, en la reunión que tuvimos el martes pasado de, perdón, el miércoles pasado de política monetaria, ya, así que principalmente por eso vimos que las bolsas volaron la semana pasada, ya, y luego de que organismos de la FED también salieran a hablar el día viernes y a poner el paño frío, yo creo que podríamos ver un retroceso natural en las bolsas, ¿verdad? En el oro y un impulso en el dólar índex estos días, ya, así que para que tengan en consideración esa información. Así que vámonos directamente entonces a analizar, bueno, ya muchos saben, teníamos el gráfico marcado acá del NASDAQ, ¿verdad? Bueno, NASDAQ claramente viene con una tendencia al cita muy marcada, ¿verdad? Vemos que viene con un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y ahora estamos frente a un nuevo impulso. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Creo tener un retroceso un poquito más natural de llegar hasta esta zona aproximadamente a los 16.100, 16.130, y desde ahí me gustaría seguir comprando, ya esa es mi visión. Creo que ahora está un poquito más incierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos todo este impulso, que acá es un poco complicado estando en los máximos. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos opciones, bueno, ¿seguimos rompiendo el máximo o ya derechamente hacemos un retroceso? Ya, entonces, yo por el día de hoy me voy a quedar fuera de la bolsa, de hecho estaría esperando alguna confirmación para entrar en alguna venta, ya pienso que después del discurso que se dio el día jueves, ¿verdad? Podríamos tener un movimiento, creo que hasta esta zona podría ser, para seguir subiendo. Ya yo esta zona la tengo marcada, ¿por qué? Porque yo ya identifiqué mi último impulso hacia el alza, ¿verdad? Viene desde acá, llegó hasta los 16.835, y acá me gustaría ver un retroceso para seguir comprando. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la zona del 61-78% Fibonacci, y creo que en esta zona estaría bastante atractivo ponerse a comprar nuevamente. Ya mientras no haga eso, me voy a mantener al margen viendo qué hace el Nasdaq. Lo que estaría buscando yo en este momento, para aquellos que quieren hacerle seguimiento al Nasdaq estos días, yo vería si es que me rompe este mínimo. Si el activo me rompe este mínimo, sería la confirmación, podría venir de acá, rompe el mínimo, la confirmación para seguir cayendo. Ya esa es mi visión que tengo con respecto al Nasdaq, pero todavía no me ha dado ninguna confirmación, así que vamos a ir viendo cómo se comporta durante el día, durante el principio de la semana, a ver si nos da alguna oportunidad de venta, o derechamente si sigue rompiendo estos máximos, ya es porque seguimos subiendo. Así que estaríamos esperando esas dos confirmaciones. Una que me rompa los 16.620, ¿verdad? Y obviamente me confirme que va a ser un retroceso, o derechamente que me rompa este máximo, 16.885 aproximadamente, y me confirme que quiere seguir subiendo el activo y entraría en compra. Así que vamos a tener que hacerle el seguimiento al Nasdaq, para que vamos viendo qué es lo que va a ser el activo estos días. Vámonos al DAX alemán. DAX alemán, yo lo mismo creo que podríamos tener un retroceso un poquito más pronunciado. Ya recordemos que el Banco Central Europeo el día viernes también dio a conocer sus tasas. Bueno, si bien es cierto, se mantuvieron las tasas, Christine Lagarde dijo que aún no habían comenzado con las conversaciones, para saber cuándo se pueden empezar a bajar las tasas. O sea, es un poquito incierto, sabemos que vamos a tener las tasas altas por un tiempo prolongado, y no sabemos hasta cuándo, ¿ya? Así que esperamos ver el euro alcista, ¿verdad? Podríamos ver un euro alcista, y obviamente unas bolsas europeas bajistas. O sea, podríamos ver un retroceso un poquito más pronunciado, y es lo que estoy esperando yo. Ya en este caso rompimos este último máximo, y aquí obviamente podríamos, después de este gran impulso, podríamos llegar hasta aquí, quizá retroceder un poco, que es lo que estaría buscando yo en este momento. Ya así que hay que tengamos eso en consideración, pero de todas formas estamos en una clara tendencia al sitio. Bajamos las temporalidades, ¿verdad? Nos vamos acercando al gráfico. Y me gustaría a mí, para seguir comprando, ¿verdad? Creo que la zona de los 16.740, 16.750, estaría bastante interesante comprarla. Ya creo que podríamos tener un retroceso un poquito más profundo. Yo de hecho voy a entrar, voy a esperar que suba un poquito más el tax. Desde acá, ¿verdad? Creo que podría, si llega hasta esta zona durante el seminario, yo voy a abrir una venta. Ya, así que le vamos a ir haciendo el seguimiento para no entrar al tiro antes de que termine el seminario. Si es que llegó un poquito más arriba, yo entraría en una venta con un stop loss por encima de esta zona, y vamos a buscar los 16.700 para seguir comprando. Ya, así que antes de que terminemos el seminario, vamos a ver al tax. Bueno, pasémonos al oro. Bueno, el oro hemos tenido una semana con mucha volatilidad en este activo, ¿verdad? De hecho, el oro, el día de hoy, va camino a registrar su primera subida anual desde el 2020. O sea, el oro este año está cerrando con números positivos. Ya ahí lo vemos que es impulsado principalmente por el debilitamiento del dólar después de darse a conocer la decisión de tasas de interés el día miércoles pasado. Y también las crecientes expectativas de recortes del tipo del 2024. Ya recuerden que se especula que la FED puede empezar a bajar la tasa en marzo del 2024. Y si es así, obviamente, el oro volaría, ¿verdad? Las bolsas volarían. Y obviamente es lo que dejó entrever Jerome Powell el día miércoles, pero obviamente vinieron a poner los paños fríos miembros de la FED el día viernes en su discurso. Ya así que vamos a estar haciéndole un seguimiento un poquito más exhaustivo, ¿verdad? Para que podamos ver hasta cuándo vamos a tener la tasa alta y de acuerdo a eso poder posicionarnos en el oro. ¿Ya? ¿Qué es lo que veo el día de hoy yo en el oro? Creo que podríamos tener un movimiento bajista al menos el día de hoy o mañana. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, el activo lo vamos a dejar marcado para que ustedes vean también porque yo voy a ir por un retroceso. Veníamos que el activo viene haciendo una tendencia alcista, ¿verdad? Hizo su último impulso y aquí me debería haber respetado este último mínimo para yo saber que veníamos con tendencia alcista. No lo respetó, en cambio lo rompió, ¿verdad? Y qué es lo que hizo un impulso fuerte a la baja. Vino a buscar esta zona de liquidez que tenemos por acá y qué es lo que estaría esperando yo. Quizá un movimiento más profundo a la baja, ¿ya? Esa es mi visión. De todas formas, esto es gráfico de corto plazo, ¿verdad? Esto es netamente para hacer trading porque si nosotros vemos el activo en temporalidades mayores viene con una clara tendencia alcista, ¿ya? Pero como les digo, nosotros en una tendencia alcista tenemos estos impulsos y un retroceso. Este impulso y un retroceso y después seguimos subiendo. Ya en este caso yo voy a estar optando por un retroceso. Así que teniendo eso en consideración, creo que la zona clave en el oro va a estar en los 2035, 2030 aproximadamente, esta zona que tengo marcada. Yo voy a dejar una venta pendiente, ¿ya? Si respetamos esta zona creo que podríamos ver movimientos a la baja más profundos, ¿ya? Así que yo voy a dejar una venta pendiente con la mitad de mi volumen, ¿ya? Recuerden que dejar una venta pendiente en la plataforma es súper sencillo. Solamente tengo que poner el volumen con el que quiero entrar. Luego me voy a este ícono, esta flecha hacia el alza. Y luego voy a directamente al gráfico hacer clic. El primer clic es donde yo voy a entrar. En este caso en los 2031. Voy a dejar mi orden pendiente. Con Stop Loss por encima de este último máximo en los 2049. Y vamos a ir a buscar el mínimo que tenemos por aquí abajo en torno a los 1.982. Perfecto. Repito entonces. Compra pendiente en el oro. Precio de entrada 2031. Stop Loss 2050. Take Profit 1.982. En este caso yo estoy arriesgando 761.000 pesos para ir a buscar una ganancia de 2.175.000. ¿Ya? Así que perfecto. Les dejo los parámetros ahí. Ya. Teniendo eso listo, entonces dejamos una orden pendiente de venta en el oro a ver si nos activa durante la mañana. ¿Ya? Pasémonos al petróleo, ¿verdad? Al WTI. WTI. Teníamos una fuerte tendencia a la baja, ¿verdad? La OPEP la semana pasada trató de parar, ¿verdad? Esta fuerte baja que venía trayendo el petróleo, recortando las producciones de barriles, ¿verdad? No lo pudo lograr, ¿verdad? Aún así el petróleo venía cayendo netamente porque todavía no se lograba equilibrar la oferta con la demanda, ¿verdad? Recuerden que se estaba rumoreando, habían rumores, ¿verdad? De que podríamos tener una posible recesión a nivel mundial y esto lo que haría es consumir menos petróleo, por ende se devalúa este activo, ¿ya? Pero, bueno, vemos que llegó a una zona psicológica, ¿verdad? Dijimos, habíamos hablado que esta zona era importante, podríamos buscar un rebote fuerte en esta zona en los 67, 68 dólares y fue así. Ya efectivamente tuvimos un rebote bien importante en esta zona, yo creo que podríamos ir a buscar los 73, 74 dólares en primera instancia, ¿ya? Así que teniendo eso en consideración, creo que petróleo obviamente después de este fuerte impulso a la baja llegó a un soporte, mientras esté por encima de esta zona yo voy a estar buscando compra, o sea, mientras estemos por la zona del 67, 68 dólares, ¿verdad? Yo voy a estar comprando petróleo y si me quiebra esa zona creo que ya podríamos ver movimientos bajistas más fuertes, ¿ya? Pero mientras eso no pase, vamos a estar buscando compras. Entonces, bajamos las temporalidades. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que veo yo? Vemos que el petróleo venía haciendo impulsos y retrocesos a la baja. Este fue el último, ¿verdad? El último válido porque fue un mínimo que rompe la estructura anterior, ¿verdad? Pero aquí el activo hace un fuerte impulso al alza que me rompió este último mínimo y ahora, ¿qué es lo que estaría esperando yo? Un retroceso para seguir subiendo, ¿ya? Creo que petróleo lo vamos a ver al cista, al menos la estructura me lo está diciendo, así que vamos a ir detectando los puntos donde está interesante entrar para que los vamos teniendo en consideración. Ya voy a bajar un poquito más la temporalidad. Ya, perfecto. Si tenemos al oro, o sea, perdón, al petróleo en consideración este último impulso que va desde la zona de los 67.64 dólares hasta los 72.58, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Viendo hasta dónde podría retroceder para seguir subiendo. Creo que una zona bien interesante para comprarse son los 69.5, 70 dólares por barril. Ahí me estaría comprando. En este momento estaría esperando un poquito incierto porque no sé si me va a romper la estructura hacia arriba. ¿Verdad, Gaby? ¿Dónde está? No sé si me va a romper la estructura hacia arriba y vamos a seguir comprando, ¿verdad? O va a haber un retroceso para venir a buscar liquidez a esta zona y seguir subiendo. Ya me gustaría más ver el segundo escenario. Ya creo que sería bastante atractivo abrir posiciones de compra en esta zona. De todas formas, vamos a dejar pendiente, o sea, una orden pendiente también. Ya, pensando en que el petróleo pueda retroceder un poquito más y seguir subiendo hasta ir a buscar los 73, 74 dólares. Ya, así que vamos a dejar una orden pendiente. Lo mismo, yo en este caso voy a entrar con, voy a entrar con mi volumen completo, voy a entrar con un lote, ya, y voy a dejar en esta zona. Lo voy a dejar en los 70.24 con un stop loss en los 68.75 y vamos a ir a buscar los 75 dólares. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, vuelvo a repetir los parámetros para que los puedan anotar. En este caso, yo voy a entrar en 70.24, una orden pendiente de compra con un stop loss en 68.75 y un take profit en los 75.05. Yo en este caso estoy arriesgando un millón trescientos para ir a buscar cuatro millones dos veintinueve. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con una gestión de riesgo uno es a tres. Ya aproximadamente. Así que es bastante atractiva la posición que estamos ingresando. Vuelvo a repetir los valores. Precio de entrada 70.24, stop loss 68.75 y take profit 75.5. Ya. Ya. Perfecto. Dejamos la orden puesta entonces. Ahí veamos si durante la mañana Petróleo viene a activarme esta orden para seguir subiendo. Ya. Vámonos al euro dólar. Euro dólar. Bueno. Semana pasada también analizamos. Dijimos obviamente que tenía una resistencia fuerte en torno a los 1.100. ¿Verdad? Realmente la respetó. No la pudo romper. Creo que podríamos tener unos movimientos un poquito más profundos antes de seguir subiendo. Creo que podría venir a buscar la zona de los 1.078, 1.075 para seguir subiendo. Ya. Recuerden obviamente para que ustedes también tengan una idea. Generalmente si es un activo tiene una resistencia ¿Verdad? La cual la toca una vez. Hace un mínimo hasta esta zona. Va a buscarla nuevamente y no la puede romper. Lo más probable es que venga a buscar liquidez de esta zona para ir a romperla con fuerza. Si ya no puede la tercera vez se dice obviamente que esta zona es muy fuerte y lo más probable es que pueda tener movimientos más profundos antes de ir a testearla nuevamente. Ya. Que es un poquito lo que estamos viendo nosotros en el euro dólar ahora. Tenemos esta zona marcada ¿Verdad? Llegó hasta aquí el activo. Retrocedió fuertemente. Llegó nuevamente. No la pudo romper. Y lo que estaríamos esperando es un retroceso un poquito más profundo para ir a buscar esas compras. Ya. Así que para mí la zona clave estaría en torno al 61.78% de Fibonacci. Mientras no llegue a esta zona yo no voy a estar haciendo nada. Ya. Así que pasémonos a la libra dólar. Libra dólar creo que tendríamos un movimiento más bajista. Ya. Si vemos las temporalidades a largo plazo vemos como claramente viene a la baja la libra dólar. Que se diga un fuerte impulso a la baja un retroceso que es lo que podríamos estar esperando ahora seguir impulsándonos a la baja. Ya. Teniendo eso en consideración bajamos un poquito más la temporalidad vámonos a H4 para ver un activo un poquito más detallado. Este fue mi último impulso ¿verdad? Llegó hasta la zona el 61.78% y al parecer quiere seguir bajando desde ahí. que tenemos en temporalidades mayores una clara tendencia a la baja. Ya. Ahora aquí lo que vamos a estar buscando oportunidades para poder entrar en venta. Entonces vemos como el activo ¿verdad? Un impulso en retroceso un impulso en retroceso un impulso trata de romperme esta zona no puede en cambio cae. Ya la semana pasada habíamos hablado estaba por aquí el activo quería ver un retroceso más profundo para seguir bajando todavía no lo da pero todavía lo sigo esperando ya así que recuerden que en esto tenemos que ser pacientes ¿cuál es mi visión que tengo con respecto a la libra dólar? En este momento estamos en este impulso bajista ¿verdad? Estaría esperando un retroceso para seguirme vendiendo. ¿ya? Esa es la visión que tengo ¿ya? Sí, efectivamente porque si no lo otro sería a ver ¿ya? Yo voy a entrar vendido en la libra voy a ingresar la mitad de mi volumen voy a diversificar mi posición yo siempre le hablo lo mismo ¿ya? Aquí si es que se quiere ir el activo desde donde está ahora yo no me quiero quedar afuera en movimiento por ende voy a entrar en una venta ¿ya? Pero también existe la posibilidad que retroceda un poquito más y aquí me volvería a vender así que ¿qué es lo que hago yo? Entro con un 0.5 acá si el activo retrocede un poquito más yo entro con otro 0.5 un poquito más arriba en ventas ambos el mismo stop loss ambos el stop loss por encima de esta zona ¿ya? así que yo voy a entrar vendido entonces con la mitad de mi posición en la libra vamos a dejar el stop loss en 1.28136 y vamos a dejar un take profit creo que podríamos ir a buscar estos últimos mínimos en torno a 1.2375 ya una posición de riesgo beneficio 1 es a 2 aproximadamente si yo arriesgo un millón voy a ir a buscar dos millones de ganas ya así que bueno y eso lo que tengo para ya ir finalizando el seminario del día de hoy si tiene alguien alguna pregunta mientras vamos a echarle un vistazo al DAX alemán viene cayendo el DAX ya perfecto me está preguntando por el dólar peso ya el margen se volverá a la normalidad Felipe entre el día de hoy o mañana ya yo creo que el día de hoy al finalizar la jornada volveremos al nivel de apalancamiento normal que tenemos aquí en el bloque con el dólar peso ya recordemos como bueno aquí me están preguntando con respecto a la decisión de tasas que tenemos del Banco Central chileno el día de mañana ya yo esperaba que si saliera el apruebo el Banco Central chileno iba a ser un poquito más agresivo con respecto con respecto a la bajada de tasas verdad quizás podríamos haber visto una bajada de tasas de 100 puntos base recordemos que el Banco Central chileno o sea dio a entender que quería terminar el año con las tasas de interés en 8% en este momento las tenemos en 9% así que lo más probable es que se bajen 100 puntos base y si se bajan 100 puntos base veríamos el dólar correr hacia el alza ya en cualquiera de los dos casos 75 puntos base 100 puntos base yo creo que vamos a tener un dólar totalmente al cita ya así que obviamente eso confluencia con lo que vemos en el gráfico con todo lo del plebiscito verdad yo sigo viendo el dólar peso estos días en 8.90 aproximadamente así que yo voy a seguir comprando ya y por último DAX Alemán ya DAX Alemán voy a ingresar a una venta también con la mitad del volumen creo que va a seguir bajando el día de hoy respeto esta zona ya de todas formas va a dejar un stop loss por encima de este último mínimo que hizo acá en torno a los 16.982 y yo creo que podríamos ir a buscar esta zona de allá bajito en torno a los 16.731 una gestión de riesgo 1 es a 1.5 aproximadamente de todas formas como les comentaba recién yo estoy con la mitad de la posición si el DAX Alemán vuelve a buscar la zona de los 16.950 yo volvería a entrar en venta con un stop loss en los 16.984 ya así que bueno esa es un poquito la visión que tengo con respecto al mercado financiero bueno tenemos que tener en consideración mañana decisión de tasa del Banco Central Chileno les recomiendo conectarse obviamente para tener también la visión de Emilio y obviamente así ustedes puedan tomar buenas decisiones a la hora de invertir así que bueno sin más les deseo mucho éxito esta penúltima semana del año ojalá saquen harto profit y que les sirva esta información que nosotros les compartimos por aquí así que mucho éxito nos vemos pronto chau chau